Muy buenos días, buenas tardes, buenos días porque buenos días en el centro del país y en el pacífico, buenas tardes aquí en Quintana Roo y muy contentos de poder venir a apoyar a los centros Teletón y desde luego apoyar a los niños que con capacidades diferentes sus padres hacen un esfuerzo enorme para que puedan tener una rehabilitación adecuada. Para mí es un orgullo y un gusto que estén aquí, bueno, el señor gobernador, esposa y las demás personas de gobierno que nos acompañan por la sensibilidad que tienen siempre hacia esta causa, hacia la causa de la discapacidad, sabemos que el Estado está totalmente protegido en la parte de discapacidad y nos da un gusto enorme, un gusto enorme porque a veces les digo hay listas de espera en otros centros donde hay más de 1.500 personas esperando un sitio para ser atendidos. Así que un aplauso muy grande. ¡Bravo! 500.000 pesos y otros 80.000 pesos del presidente principal. Muchísimas gracias. ¡Eso es la porra! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!